Feliz y bendecido día lunes. Hoy comienzo una nueva semana llena de amor y gratitud. Te doy gracias, amado Dios, por el maravilloso regalo de la vida y por permitirme despertar a este nuevo día. Sé que la semana estará llena de retos, pero también de alegrías. Lo más importante es que, mientras camines a mi lado, cada día será una oportunidad para crecer y triunfar. Tu presencia en mi vida es esencial, Señor, y cada día que pasas siento la necesidad de acercarme más a Ti. Sabes lo que es mejor para mí, y confío en que siempre me guiarás hacia el camino correcto. Llena mis días de hermosas bendiciones y prosperidad, y ayúdame a enfrentar cualquier desafío con fe y determinación. Que esta semana esté marcada por Tu amor y luz, y que puedas ser un reflejo de Tu gloria en todo lo que haga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.